Música Dos, Línea Dos, Línea Dos, Línea Dos, Línea Venga, detrás Aguantar ahí Vale, quieto Venga, formad una línea Formad una línea ahí Ahí Ahora, eso es Una segunda línea formada aquí Para apoyar ¡Porque, porque, porque, porque ¡Avamos, vamos! ¡Cámos, vamos! Vamos! Uno ¡Vamos! ¡Pasa el maestro! ¡Mirena, pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa adelante! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Para! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Venga, vamos! ¡Miren! ¡Miren cómo huyen! ¡Ven ante nosotros! ¡Vamos! ¡Ven como ratas! ¡Mirena, morid! ¡Mirena, mejor! ¡Mir SAND. Qué bien! ¡Va! ¡Mantenernas, hijo! ¡Mirena, Multiñá! ¡Dιіти! ¡ No más atrás! ¡Mirina, sizlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mir Imagine! ¡Vamos! ¡Mirana, Schluss! ¡amaan! ¡Vamos! 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 En cuanto pase el cañón, esperamos aquí que hagamos contra ellos. ¿De acuerdo? Yo diré cuando. Belmonte, preparos para apoyar a Villena en cuanto se diga. ¿De acuerdo? ¡Vamos, cobales! ¡Vamos, cobales! ¡Vamos, cobales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azuno, sin miedo! ¡Mátalo! ¡Dios nos protege! ¡Dios nos protege! ¡Vale, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuales! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡No, no sé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora empieza la guerra! ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya no! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Que huyen como ratas! ¡Es línea! ¡Ahora está! ¡Es línea! ¡Vamos! ¡Cuidado con el importante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobarles! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No, no, no! ¡No tienes ni idea! ¡No tienes ni idea! ¡Han ganado! ¡Han ganado! ¡Han ganado! ¡Un arriete! ¡Han ganado! Álvaro, una riqueza... ¿A que nos destroza la puerta? ¡Tinco siglos de puerta van a morir ahora mismo! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Decide el reto de la puerta! ¡Fuerte! ¡Fuerde! 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 ¡Aquí se le pone demasiado! Sí, no, lo bueno son los de esta. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Feliz Navarra, la princesa de la ganana, o no? ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Eh! Los muros, salen los celos, papá! ¡Está bien! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No hay sangre, no hay sangre. ¿Qué pasa? ¡Vamos, Isabel! ¡Se comieron muertos! ¡Mira, tirá muertos! Ahora mira. Ahora ahí se hace. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¿Eh? Se están imitando, están ahí. Ahora tú ya le has dejado y se levanta. Se levanta y sabes que se va a comer un poco carne de garbanzas, además. Se levanta y se levanta y se levanta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira, y ahora hay un mendigo que le está quitando la cartera. A ver. No sé. Porque es un mendigo que como necesita dinero para comprar pubs. ¡No, no! ¿Eh? ¡Aguardo! Pues yo lo sé, ya no lo sé. ¡Gastro, gastro, gastro! ¡Gracias!